Te mandaron para acá por déficit atencional. ¿Qué crees? Del 1 al 10, ¿qué tan afectado crees que tú este es? Bueno señor, eso fue el jueves. Buenas tardes ingeniero, para hacerle una consulta, ¿en qué luna me aconseja usted sembrar yuca? Bueno yo le aconsejo que siempre yuca en la tierra, en la luna está muy lejos para ir a cosechar eso. Doctor, doctor, me estoy tirando unos pedos que no huelen, me tienen que operar del estómago. A ver, tire su pedo. No, 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 no señor, usted lo que hay que operarlo es de la nariz. Estaba escuchando una directa de un canal hondureño, cuando le dijeron a una chica que estaba muy guapa, y ella le dijo, no te hago caso porque eres un rascahoyas. Cosas que puedes hacer con tu abanico. Número 1. Enfriar tu comida. Número 2. Secar tu ropa. Ahuyentar a los mosquitos malvados.